Es el animal más rápido del mundo, y ahora los científicos dicen que han logrado rastrear más efectivamente que nunca la velocidad y técnicas de caza del cheetah salvaje. Esto es The Wilt, de la región del delta Okavango, en el norte de Botswana. Los investigadores del Real Colegio Británico de Veterinaria utilizaron un sistema de posicionamiento global, con este collar sensible al movimiento, alimentado por acumuladores solares. Tomaron el tiempo de los sprints, que alcanzaron hasta 93 kilómetros por hora en el centro de cheetahs Anne Van Dyke, en Sudáfrica, con sensores que registran las tasas de aceleración mientras las cheetahs comienzan su persecución y la desaceleración al lograr la caza y controlar su presa. El equipo dice que el collar es muy sensitivo a los movimientos del animal, permitiendo las más exactas mediciones jamás registradas. Esfuerzos de rastreo previos envolvían la filmación y observación de animales cautivos corriendo en línea recta. Sin embargo, los investigadores dicen que las nuevas mediciones proveen una percepción realmente científica respecto a uno de los animales más rápidos y cautivadores del planeta. Miguelana Rivera, para la Voz de América.